Para saber cuáles son las normativas de regulación de los residenciales y su personal que se deben tener en cuenta de acuerdo a los lineamientos que ADERAMA aplica a sus residenciales asociados, convocamos una vez más a Gerardo Noti. Hoy les quiero hablar de ADERAMA de algunos datos que considero que son importantes y que ustedes deben conocer. ADERAMA tiene 23 años de existencia. Fue fundada en 1999. En junio del 2001 tuvimos personería jurídica. Representamos un 20% de los residenciales que el Mides tiene contactados. Somos más de 250 residenciales. Todos los residenciales de ADERAMA, todos están registrados en el BPS como corresponde. Todos están registrados en el Ministerio de Salud Pública e identificados por el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es garantía para todas las personas que quieren buscar un residencial y lo encuentran en ADERAMA. Pero como si eso fuera poco, a los socios ADERAMA les exige un compromiso escrito de comportamiento ético, de un trato digno con el adulto mayor. Cuando hablamos de un tratamiento de ética, no nos referimos solamente al adulto mayor. Y vaya si acá hay un tema importante para todas aquellas personas que trabajan en las mal llamadas casas de salud y que no están trabajando por el laudo, les están pagando por menos del laudo. Que no tienen las condiciones laborales que tienen que tener en cuanto a los uniformes, condiciones de libres, condiciones de porcentajes, por ejemplo, de nocturnidad. Los residenciales que están en ADERAMA cumplen con absolutamente todo. Esos residenciales que no están registrados, seguramente no hacen cursos de capacitación para el personal. Es una de las tantas carencias. El personal podrá tener muy buena voluntad de trabajo, pero si no tiene capacitación, el trabajo podrá salir más o menos bien, pero nunca va a salir perfecto, nunca va a salir como tiene que ser. Por lo tanto, si una persona quiere buscar un residencial, nosotros les invitamos a que entre en la página de ADERAMA y que vea los más de 250 residenciales que hay. Y además pueden entrar en el buscador de inforesidenciales. Esto que acabo de decir es para que las personas que están buscando un residencial sepan cómo pueden hacer para localizar un residencial dentro de ADERAMA. Y para aquellos que tienen un residencial, también los invitamos a que participen de ADERAMA, se contacten y reciban toda la información para ver cómo realmente se tiene que trabajar. Y si hay, también este mensaje va dirigido a las empleadas de esos residenciales que tienen dudas en cuanto a sus condiciones laborales, también ADERAMA les puede asesorar. Y si hay, también hay que hacer un residencial.